Es el momento más esperado por una pareja. Luego del primer llanto llega la alegría de tenerlo en brazos. Son pocos minutos, pero mucha ternura. Después el padre se prepara para llevar a su hijo a la sala de neonatología. Sucede que en el Hospital Nacional se utiliza la figura del papá canguro. Hace cuatro años Juan Carlos vivió esa experiencia. En ese momento al papá canguro lo dejan como unos 5 o 15, 20 segundos, un minuto, dos minutos, en realidad, para tener ese primer contacto de piel a piel. Ya se imagina un bebé con ese líquido amniótico apretándonos la mano. Y hoy en día mi hijo tiene cuatro años y la verdad uno se siente, wow, uno recuerda ese momento como si fuera ayer. Algunos padres reconocen que sienten un poco de temor, pero al final se atreven. Es el primer contacto piel a piel con el hijo que se esperaba con ansias. La experiencia es algo indescriptible. Se puede decir que desde segundos a los primeros minutos de vida en donde tú sientes que ese bebé necesita el apoyo, ese calor, darle esa seguridad luego de salir de la barriga de la mamá. Y la verdad pues es algo que no se puede describir. El doctor Jorge Medrano es neonatólogo del Hospital Nacional. El especialista explica que el papá canguro tiene su origen en el proyecto Mamá Canguro, que nació en Colombia en los años 70. Porque no tenían suficientes equipos para darle calor a los niños, no había suficientes incubadoras y entonces lo que ellos hacían era que ponían a las mamás y la mamá le brindaba calor a su bebé, conexión. Antes los padres eran meros fotógrafos, ahora son protagonistas. Saben que la iniciativa tiene beneficios para sus hijos. Eso crea mayor conexión en la familia, mayor participación del padre. Hace que ese padre se relaje en una situación que antes los angustiaba mucho y también hace que el bebé pueda respirar mejor, relajarse y manejarse mucho mejor todo. El 28 de diciembre de 2012 se registró el primer caso de papá canguro en el Hospital Nacional. Fue un ciudadano estadounidense. Ahora el 99% de los padres quieren ser papá canguro. Fue muy curioso ya que cuando colocamos al papá con una bata abierta, expuesto, colocamos al bebé desnudito, después se sentó para poder llevarlo a la unidad de neonatología, todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque el método tradicional de traslado de un bebé cuando nace en parto o en el salón de operaciones es a través de una incubadora de transporte. Entonces esto cambiaba radicalmente el concepto o cambiaba la visión tradicional de que el bebé debe estar aislado, debe estar encerrado. Para los padres es una experiencia inolvidable. No importa que tenga líquido amniótico, no importa que tenga ese... cómo viene el bebé en ese momento, uno agarra a su hijo de la mejor manera y que de verdad, esto no tiene precio. Yo recomiendo porque es una experiencia que cuando tú estás en ese momento es que vas a sentir ese contacto con el bebé, con tu hijo, que es la forma de darle seguridad y el calor que ellos están buscando. Papá Canguru es una figura que se viste con la fuerza del amor, una iniciativa que hace más mágica la experiencia de ser padre. Raúl López Aranda, Telemetro Reporta. Raúl López Aranda, Telemetro Reporta